Me fui pa'l potrero, hacia el humero y solo agarro bolandilla a los perros Lluvía la loma, bajaba los ceros y solo agarro bolandilla a los perros Durmiendo me estaba en un pareja, cuando en una de esas me asustó el robo En su todo tan grande el rin de Gailón, el corte tan fuerte la fue y se libró Bajé una quebrada cuando un pata seca, y es cuando deseaba mi rin de corpeta Garrobo jodido, garrobo muñeta, por el cinco puercas quebré mi corpeta Lluvía la loma, bajaba los ceros y solo agarro bolandilla a los perros Durmiendo me estaba en un pareja, cuando en una de esas me asustó el robo En su todo tan grande el rin de Gailón, el corte tan fuerte la fue y se libró Bajé una quebrada cuando un pata seca, y es cuando deseaba mi rin de corpeta Garrobo jodido, garrobo muñeta, por el cinco puercas quebré mi escopeta ¡Bravo!